Música Territorio nacional, valiosa en esta región En 1951, te fundaría Perón Provincia de mi Argentina, centro-sur, si miro el mapa Saludo en esta milonga a los pueblos de La Pampa Música Suelo, mapuche y ranqueles, araucanos y pehuenches De pampas septentrionales, unguleches, jets y puelches Córdoba y Buenos Aires, al sur Río Negro también San Luis, Mendoza, el noroeste, justo en la esquina Neuquén Música Hoy te canto Santa Rosa, Victoria, Tuay, Huatraché A General, Pico y Hacha, Alvear, San Martín, Quehue Bernasconi y Macachín, Castec, Caleufu, Parera Case, Piedra y Reálico, 25 de Mayo y La Adela A tus pies viaja mi sueño, como el río Colorado El Pampas desaguadero y el Atuel de lado a lado Esta milonga campera, desde el alma a mis paisanos Con guitarra, abrazo criollo para todos los pampianos Música 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 Música